Valentina Roth hace de las suyas dentro de pareja perfecta Yo siento que ella siempre ha encantado al público, a todo el público, al público farandulero que le gusta que trepen no sé qué Al otro que tanto, siempre encantar al público significa que te vean, llega a tener una cuestión que hace que te vean potente Y una de las posibles conquistas de la veinteñera sería Rodrigo Weinreich Esto que no es tan sorprendente estando dentro de un reality, además Rodrigo lleva como tres meses encerrado ¿Es esta la oportunidad de Valentina para reinventarse? Yo creo que probablemente Valentina haga un liderazgo completamente distinto al que va en la vida Un liderazgo más amigable que yo creo que se parece mucho más a lo que esperamos de las nuevas generaciones Estas imágenes podrían anticipar lo que será la estadía de Valentina Roth dentro del encierro de pareja perfecta Todos sabemos que la veinteañera no le ha pasado nada de bien en las últimas semanas Ya que ha sido protagonista de una gran cantidad de escándalos que la han tenido en el ojo del huracán durante todo este año Incluso cuando ella estuvo en vértigo, fue la primera en ser eliminada Lo que refleja que literalmente no es querida por el respetable Mal, puedo dormir, tengo miedo, voy a hacer fe La gracia de Jerko Puchento es justamente que dice las cosas que piensa la gente y que los demás no podemos decir Y no que se vuelve a atacar a los débiles como somos en general en un mundo machista las mujeres Esta es, tal vez, la oportunidad de Vale para mostrar al público una faceta desconocida La veinteañera podría mostrarse lúdica, demostrar su verdadero talento Y ganarse el cariño de la gente que le ha sido tan esquivo hace rato Yo siento que ella siempre ha encantado al público, a todo el público El público farandulero que le gusta que trepen, no sé qué Al otro que tanto, tanto, encantar al público significa que te vean Ella tiene una cuestión que hace que te vean potente Ella es una figura dentro del mundo de la farándula, siempre da noticias Creo que es una persona que le va a ir bien Es una buena medida para reemplazar a la Pamela que creo que es irreemplazable Yo no creo que Valentina tenga una imagen mala ante el público Ni menos ante el público joven Yo creo que se parece bastante más Valentina Roth a los jóvenes de hoy Y su forma de reaccionar La prensa ha hablado mucho de lo que pronto se podrá ver en las pantallas de nuestro canal Y con cuál de los apuestos galanes del reality, Valentina podría tener algo El hombre que lidera las encuestas de tener una fer con la polémica veinteañera Es Rodrigo Weinreich Sabido es que al abogado le simpatiza sobremanera a Valentina Y ella tiene la mejor opinión de él Rodrigo estaba solo hace rato Y entró a la Valerrot Y a él le gustó Está bien, está todo dentro de los márgenes de lo que es un reality Yo creo que ahí pasan cosas Poco comunes además porque se exacerban todas las sensaciones, los sentimientos, ¿verdad? Si supiera no te contaría, pero creo que no O sea, no lo sabes, ¿eh? Y no creo que no Acá cuando venían los dos programas no hubo ni una onda Así que confíen que eso no... No está así, pero no puedo contar Siento que no es tan sorprendente estando dentro de un reality Además Rodrigo lleva como tres meses encerrado Bueno, parece que las relaciones en televisión Cuestan 500 lucas, 10 millones, 70 millones En fin, tienen su precio Ahora yo creo que ellos se atraían desde antes aparentemente Y me parece una pareja interesante ¿Y con cuál de las mujeres del encierro televisivo Podría Valentina tener empatía como para generar alianzas o una amistad? No, yo creo que ella debiese enchar en una pose más masculina Así que tú me dijeras que asesora Debería enchar más amiga de los minos que amiga de las minas Es que creo que ella siempre la van a embarrar igual La mujer es que sea una guapa Yo creo que probablemente Valentina haga un liderazgo completamente distinto al de Pamela Díez Un liderazgo más amigable Que yo creo que se parece mucho más a lo que esperamos de las nuevas generaciones ¿Ya? Que es súper hiper liberal en lo sexual Para los parámetros más conservadores Pero que sin embargo es más honesta, más libre Más lujuriosa y más amistosa también Por otro lado, ¿con qué otro hombre de pareja perfecta? Aparte de Rodrigo Wainwright, claro ¿Podría tener a vida de la ventañera? Lo que sí es cierto Es que esta es la oportunidad de Valentina para reinventarse Y así dejar su mala racha a un lado ¿Podrá cambiar la imagen que el público tiene de ella Gracias a su estadía en pareja perfecta? ¿El reality más exitoso de la televisión chilena? Mi peor pesadilla es que para mi cumpleaños me regalen una lavadora